La provincia de Antioquia, a mediados del siglo XIX, poco se parecía a esta que ahora habitamos. Con cerca de 75.000 habitantes, estaba emplazada en un terreno agreste, selvático en su mayoría, habitado por el tigre y las víboras, y con enormes riquezas de difícil acceso. Los hombres de entonces sabían que toda semilla es un anhelo, pero también tenían claro que la naturaleza en esos caminos, así como la vida misma, era una bestia que debía ser domada. ¡Gracias! Hombres y mujeres en búsqueda de tierra para prosperar con sus familias, pobres y trabajadores, soñadores, dispuestos a arriesgar su vida, a enfrentarse a las adversidades de la feroz naturaleza y a los horrores de la ambición humana con tal de encontrar su lugar, de hacerse un pedacito de tierra que pudieran llamar hogar. No, hermano, esto está muy, está muy berraco. La misión era hacerse a un documento de propiedad. Yo creo que tengo un papel que ilustra lo que les quiero decir. A ver que por acá está. Este debe ser. Acá está. Por acá debe estar. Lo encontré. Es un pedazo de papel que certificara que habían conquistado su tierra prometida. Claro, pues que si no había papel... A ese proceso de salir a buscar tierras, se le denominó la colonización antioqueña. Empezó a finales del siglo XVIII y se prolongó hasta entrado a los años 30 del siglo XX. Ese hecho transformó no solo el mapa de Antioquia, sino también el de buena parte de Colombia. La colonización antioqueña es el movimiento migratorio más importante de la historia de Colombia. La colonización antioqueña permitió el desarrollo en muchos aspectos del país como lo conocemos hoy. Teniendo en cuenta que esto se dio en el occidente del país. El lugar donde hoy conocemos departamentos como Antioquia, Quindío, Risaralda, el norte del Valle y el sur de Córdoba. Escuchen, escuchen. Ese es el sonido de nuestra nueva tierra. Durante los 100 años de la colonización antioqueña, se fundaron casi tantas ciudades como las que se habían creado desde la conquista hasta finales del siglo XVIII. Hombre, mujer y mula inventaron nuevas rutas para expandir el comercio. Y así fueron apareciendo pueblos y caceríos a la vera del camino. Las migraciones tuvieron lugar por nueve rutas, caminos abiertos a machetazos entre la selva, en contra del frío de los páramos, enfrentándose al tigre, la víbora y el oso, terrenos resbaladizos y precipicios mortales. Los aventureros sufrían de la enfermedad de los fríos. Rezaban el rosario para tratar de protegerse. Y además del machete, usaban escapularios en el cuello como método de defensa. Todos sabían que sin sufrimiento no hay evento. El primero de esos caminos en dirección al sur fue usado por cientos de familias que se asentaron al lado y lado de la cordillera central, donde fundaron Aguadas, Pácora y Sabanalarca. Este último después se llamaría Salamina, poblado que más tarde sería el punto de partida para nuevas rutas. Otro grupo partió hacia el oriente, por la parte alta del río Lamiel. El camino del oro, que empezaba en Río Sucio y terminaba en Arma. La ruta de Don Fermín, que pretendía abrir un camino entre Salamina y Cartago. El camino real occidente, que llegaba hasta Popayán. El camino del Ruiz, que se abría camino hasta Onda. El camino de la Moravia, que también unía Manizales y Onda, pero por la falda de la Moravia. Luego, en 1864, para evitar el paso por las tierras gélidas del Ruiz, autorizaron la creación del camino del Aguacatal, que llegaba hasta las selvas del Tolima. El poblamiento de este llano, dijéramos, de este llano grande, que implica lo que es Río Negro y La Ceja, genera un desplazamiento hacia el oriente en busca de nuevas tierras. Está también otro tipo de colonización, que ya el propietario de tierras que lleva, dijéramos, trabajadores agrarios a abrir tierras. Y hay otra, que ya fomentada por el Estado, que es la entrega de baldíos. Eso se cruza en el tiempo y se generan las tres cosas. Si bien la mayoría de los que emigraban lo hacían buscando una vida mejor, muchos iban detrás de relatos de Juacas, o en la búsqueda del oro que quizás todavía guardaban los ríos. Hubo otros que lo hicieron huyendo del reclutamiento militar, de sus enemigos políticos, o de las leyes que, en la década de los 40 del siglo XIX, se había impuesto como mecanismo para controlar la vagancia. Estas leyes hicieron a los hombres sin empleo a migrar a la frontera suroccidental del departamento, donde se vieron obligados a realizar trabajos forzados. De hecho, las haciendas ganaderas del Alto y Medio Cauca se crearon en terrenos que fueron despejados por este tipo de colonos, quienes al final terminaron haciéndose a sus propias tierras. Entre los siglos XVI y XIX, se fue creando en Antioquia un imaginario de identidad antioqueña, basado en el tesón, el emprendimiento y la habilidad para los negocios. Este relato se complementaba con una percepción, ya generalizada entre la población, de que las áreas centrales, que incluían a Medellín, el Oriente Cercano, el Suroeste y el Norte, eran lugares en los que prevalecían la disciplina al trabajo, la devoción religiosa, la autoridad patriarcal, la blancura de la piel, el matrimonio y el capitalismo. Mientras que en las periferias, incluido Urabá, Magdalena Medio, el Nordeste y el Bajo Cauca, según se creía, no predominaban estos rasgos. Cuando llegaban estos colonizadores, había todo tipo de desplazamientos. Primero, de los habitantes indígenas que primigeniamente habitaban los territorios, pero llegaban con los nuevos medios de producción, con animales, con carruajes, con estos primeros montajes industriales para transformar el territorio. Pero hasta 1851, que se abolió la esclavitud en Colombia, por supuesto que hubo trabajo esclavo en la fundación de ciudades, en la apertura de caminos y en la explotación minera principalmente, y luego agrícola y después con el reglón del comercio. Cien años de colonización antioqueña, nueve rutas que cambiaron el mapa del occidente de Colombia. Pero, ¿fue todo tan maravilloso? ¿Qué hay detrás del mito del hacha? ¿Qué legado nos quedó hasta hoy? ¿Fue esto lo que originó todo? ¿O acaso fue esto? Los hombres se asentaban en las nuevas tierras con sus esposas y unas cuantas pertenencias. El papel de la mujer en este proceso fue importante. La migración era, al mismo tiempo, un sueño y una empresa familiar. Una vez llegaban al sitio en el que decidían asentarse, limpiaban la selva y construían sus casas, sencillas. Allí, iba creciendo la familia y una cultura de los colonos se iba imponiendo, religiosa, trabajadora, dedicada a la domesticación del bosque. Las mujeres se dedicaban a las tareas del hogar, al cuidado de las huertas, a alimentar los animales domésticos y a ordeñar las vacas. Los hombres mantenían limpios los caminos, cuidaban el ganado y los caballos. Que descanses, que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las mujeres fueron clave durante el proceso de colonización. En aquel entonces, las mujeres no eran consideradas ciudadanas y se dedicaban a la vida doméstica. Además, debían apoyar la producción o trabajar en el servicio doméstico de las familias pudientes. Tener muchos hijos, además, era un buen negocio. En Cauca y Antioquia, se les concedían incentivos a las familias numerosas. En Cauca se les daba hasta 15 hectáreas por hijo a las familias que llegaran a colonizar. La mujer, la matrona, fue clave entonces en el proceso de colonización y adaptación a los nuevos y hostiles territorios. Y es que cuando hablamos de la colonización antioquenia, buena parte de las tierras que los colonos ocupaban ya tenían dueño. Venían con una historia de títulos reales, que inicia desde los primeros años de la conquista hasta las concesiones, que hicieron parte del llamado periodo de colonización colectiva, que tuvo lugar entre 1770 y 1874. En este periodo, se hacían expediciones con el fin de formar colonias. Solían llegar a los terrenos asequibles, cerca de las fuentes de agua y sin mayores peligros. La concesión típica era de 15.000 fanegadas, distribuyéndose en parcelas entre 60 y 150 fanegadas. Los pobladores de las etapas siguientes debían buscar sitios más apartados o permanecer allí, pero ya en condición de asalariados. A partir de 1874, con la Ley 61 de ese mismo año, empieza la etapa de la colonización individual. Esta ley marca el derecho de la propiedad sobre la tierra del Estado. Un máximo de 4.000 hectáreas, siempre y cuando fueran utilizadas para el cultivo o para el ganado. La adjudicación de baldíos bajo esta ley, que no estableció el límite de la cantidad de tierras que podrían reclamarse, hizo que en algunos casos se concentrara la propiedad, porque podían pagar con dinero los títulos que los hacían dueños de grandes cantidades de tierra. ¡Ese es! Así es como se manejan mis negocios. ¡Vámonos! ¡Manuel Antoño! ¡Manuel Antoño! ¿Qué pasó? Yo vengo a reclamar mi tierra. ¿Su tierra? ¿Esta es mi tierra? No, señor. Esta es mi tierra. Tengo mi documento. Donde a mí me acreditan como dueño de esta propiedad. De aquí no me voy. De aquí me tienen que sacar, pero muerto. Y por supuesto que con todo esto de la colonización, se presentaban situaciones y cosas de todo tipo. Por ejemplo, que un labriego no pudiera demostrar que tenía la capacidad permanente de tener cultivos o ganado. Y que después de muchísimos años de trabajar esa tierrita o esa parcela, simplemente un día se enterara que ese terreno era de un terrateniente. ¡Manuel Antoño! ¿Qué está pasando? Mija, nos tenemos que ir. ¿Cómo así? La distribución de las tierras nos presenta una realidad que habla de distintos personajes que protagonizaron la colonización antioqueña. Si bien el aventurero, el valiente, ese que fue capaz de romper montañas y enfrentarse a los peligros existentes, hubo otros que también marcaron la historia del país y redibujaron el mapa. Tres tipos de personajes históricos hicieron parte del proceso de colonización. Los colonos capitalistas, parte de la burguesía de Medellín y Sonzón, que tuvieron acceso a las mejores tierras. Para estos, la migración fue una oportunidad de ascenso económico y social. Están también los terratenientes ausentistas, personas acaudaladas que aprovechan las migraciones para comprar y acumular grandes extensiones de tierra a muy bajo costo. Y finalmente, los colonos pobres, que ocupaban terrenos baldíos y hacían una apropiación de hecho que luego procuraban legalizar. Y quizás una de las historias más llamativas en este proceso de la colonización fue el enfrentamiento que hubo entre uno de los latifundistas más reconocidos, la concesión de Aranzazu, y uno de aquellos colonos que se fue con su familia a un lugar donde progresar y de donde escapar de la pobreza. José María Aranzazu fue un español radicado en Río Negro. Después de un viaje que realizó hasta Bogotá, le hizo una pequeña solicitud al rey Carlos VI. Le dijo que le concediera todos los terrenos baldíos hasta donde su vista abarcaba mientras hacía su recorrido. La concesión le fue otorgada en 1801 y una vez obtenidos los terrenos, el señor Aranzazu no volvió a recorrerlos, ni a cultivarlos, ni a nada. Hasta cuando empezaron a llenarse de antioqueños. El recorrido lo hizo por el río Cauca, hasta la desembocadura del río Pozo, escalando la serranía hasta lo que hoy es Salamina, pasando luego por lo que hoy es Mariquita, hasta ascender a la capital. No imaginó José María Aranzazu que una vez muerto él y su hijo Juan de Dios, quien fuera presidente de la Nueva Granada por encargo, sería su concesión una muestra de la más grotesca ambición humana y la tenacidad de hombres como Fermín López. ¡Fermín! 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 ¿Qué fue lo que pasó aquí, pues? ¡Fermín, es que te tenés que ir! ¡Esta tierra no es tuya! ¡Estás invadiendo! Pues a mí de aquí me tienen que sacar muerto, yo de aquí no me voy. ¡Fermín, es que debes desocupar! ¿Por qué tengo que desocupar si este maíz es mío? Yo llegué primero, yo fui uno de los primeros colonos. En 1834, Fermín López se había establecido con su familia en las tierras que correspondían a la concesión de Aranzazu, que ya para entonces había pasado a ser de la sociedad González Salazar, firma latifundista heredera de la familia Aranzazu. Pero no bien se había acomodado y empezado a sembrar maíz, cuando debió salir en búsqueda de otro lugar. Así inició su campaña fundacional y creó el camino de Fermín López hasta Cartago, seguido luego por tantos colonos. Los problemas de la sociedad González Salazar no terminan con Fermín López. De hecho, su líder, Elías González, con una gran ambición por el dinero, la emprendió contra los colonos que se habían asentado en sus terrenos, especulando con el valor de las tierras, quemando sus ranchos y generando una ola de violencia sin precedentes, que terminó en su propia muerte. Los comerciantes antioqueños, dueños de la explotación minera y agrícola, fueron grandes patrocinadores de la colonización antioqueña. Con las bonazas y declives de la producción de oro, pasaron a ser dueños de grandes latifundios. Y así lograron una legislación agraria y un gran poder económico y político. Los comerciantes de Medellín ya tenían contacto con las redes internacionales, gracias al comercio del oro. Por eso tenían tan buen nombre los comerciantes, porque pagaban en oro en efectivo, y entonces ya tenían una red internacional. Pero el café les va a permitir la constitución de una red de comercio al sur de Medellín, con poder adquisitivo, y entonces es el fortalecimiento, dijéramos, del comercio de Medellín, que luego va a generar en la industrialización al principio de siglo. Con la bonanza cafetera durante la Primera Guerra Mundial, la producción cafetera en las tierras de Caldas superó incluso a la producción antioqueña. El Quindío se va llenando también de fincas de café y empiezan a necesitarse recolectores y trabajadores, lo que genera más migración hacia los poblados con incremento del comercio. Las mercancías llegaban al lomo de mula hasta los puertos del Cauca o el Magdalena, y la integración de las zonas productoras con el ferrocarril del Pacífico y el cable aéreo de Manizales a Mariquita activó la expansión agrícola y ganadera, integrando también a la población de colonos con vías y medios de comunicación al resto del país. Son tan profundas las huellas de la colonización que también se encuentran en el arte, desde horizontes, el imponente mural de Caro, hasta la obra de Arenas Betancourt, que con bronce y hormigón narra la historia de Antioquia. El desarrollo agrícola iba a permitir un desarrollo de vías que iban a permitir otro arreglón importantísimo de nuestra economía, como fue el comercio. Y que ya, teniendo agricultura y vías, ya si estoy hablando de siglo XIX y XX, traer a su majestad el café. Realmente a la colonización la consolida el café, porque aparece una planta que se da entre los 1500 y los 1800 metros, en esas laderas. Y entonces, el modelo de producción de la colonización, primero es una producción muy fragmentada, no de grandes haciendas, sino de pequeños propietarios, que van consolidando esas poblaciones. Es el primer producto de exportación. Y eso lo que va generando también es una población con poder adquisitivo. Con los años, hemos vivido otro tipo de migraciones, por múltiples motivos. Es que si algo ha caracterizado a los antioqueños, es la herrancia. Incluso hoy, hemos visto un fuerte movimiento migratorio hacia el oriente cercano. Lo cierto es que aquellos antioqueños, colonos que entonces partieron a colonizar otras tierras, lo hicieron sin sospechar que aunque no estaban cambiando el mundo, por lo menos, sí estaban cambiando su manera de habitarlo. Colonos que dejaron para la historia. Eso que algún día fuimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!